Dudo mucho que las figuras que estoy a punto de mostrarte el día de hoy las tengan muchos coleccionistas. Posiblemente sí tengas una que otra de estas figuras, pero dudo muchísimo que tengas todas las figuras que estoy a punto de mostrarte. Y es que si has estado en este canal un rato, sabes que tengo una colección de más de 600 figuras de Disney que he coleccionado a través de más de 20 años. Y revisando mi colección el otro día me di cuenta que tengo figuras muy difíciles de encontrar. Unos personajes muy extraños y que sin duda sería muy extraño conseguir en jugueterías últimamente. Incluso en mis cacerías de tianguis son figuras que nunca he visto o muy rara vez. Así que coleccionista de Disney, si estás viendo este video dime por favor déjame en los comentarios cuáles de estas figuras sí tienes. Y si es el caso que llegas a tener todas, mándame un mensaje por Instagram, mándame foto de tu colección y la estaré mostrando en mi siguiente video. Los últimos tres lugares de este top son incluso figuras que nunca he visto que nadie más las tenga. Así que sin más, empecemos con las figuras. Empecemos con Francesco, pero no, no crean que solamente Francesco, sino a todos los corredores internacionales de la película The Cars 2. Este fue un set que sacó Disney Store cuando salió la segunda película The Cars. Y este set estaba conformado por 10 autos, estos 9 que les estoy presentando y el Rayo McQueen. Ese Rayo McQueen es fácil de conseguir, sin embargo, conseguir los 9 corredores originales que traía el set hoy en día es sumamente difícil. Puedes encontrarlos por separado, pero este set de concreto, con estas figuras de los coches, con las calcomanías del World Grand Prix y del Alinol, es todo un reto. Así que en décimo lugar tenemos a los corredores de la segunda película The Cars, con el set The Disney Store. En el lugar número 9 entra el señor cara de Picasso, de la famosísima escena con Ham, donde le dice que es Picasso porque está con la cara toda revuelta. Esta figura sí se la he visto a varios coleccionistas, muchos de ustedes han de estar pensando, esa sí la tengo. Y sí, la cosa con esta figura es que salió cuando salió la película de Toy Story 2. Vendían este set junto con otras figuras, pero una vez que las quitaron del mercado no volvieron a salir. Entonces es bien difícil conseguir figuritas del señor cara de papa y aún más difícil conseguirlas de esta manera. Es una de mis figuras favoritas de toda la vida y la verdad está bastante bien conservada. Conseguirla en este momento es muy difícil y muy caro. En el puesto número 8 tenemos al pequeñísimo Dante de la película de Coco. Y es que este Dante salía en el primer set que sacó Disney de la película de Coco, en el set deluxe que traía a todos los personajes. Y lo que pasó con esta figura es que cuando Disney renovó el set y lo volvió a sacar un par de años después, ya no venía este Dante. Ya venían incluso con otra base muy distinta a esta y esta figura se quedó completamente fuera del set. Nunca explicaron realmente por qué, pero yo me imagino que es por el tema de esta base. Como pueden ver, se ve muy fragilita, incluso si lo mueves es muy fácil que se la die. Yo me imagino que hubo muchas quejas de esta figura rota, por lo que decidieron quitarse el problema y mejor quitarla del set. Es una figura sumamente colorida y con unos detalles que pocas veces se ven en estos sets. Yo de hecho la conseguí aparte, ni siquiera tuve este set original y me fue muy difícil conseguirla. Y también pagué buen dinero por esta pieza. Entonces muy pocos coleccionistas que compraron el set cuando recién salió, la tienen. Los que continúan en el número 7 son los hermanos de Kenai de Tierra de Osos. Son unos personajes que si a mí me preguntan, muy infravalorados. Nadie realmente habla de estos grandes hermanos, de una película tan bella como Tierra de Osos. Y por lo tanto, casi no hay mercancía, ni de la película, ni de los hermanos. Por lo que tener unas figuras en perfecto estado de ellos es una cosa rarísima. Que solamente los coleccionistas más dedicados llegan a encontrar. Estos salían en un set junto con más personajes de la película que vendían, me acuerdo, en jugueterías y en supermercados. Los compré cuando estaba muy chiquito. Y como me daba miedo romperles sus lanzas, no jugaba mucho con ellos. Por lo que en realidad se han mantenido bastante bien. Y son figuras que me gustan muchísimo y que muy difícilmente pueden encontrar en estos días. Para el puesto número 6 tenemos al androide de Chicken Little. Donde se meten los marcianitos rojitos aquí adentro. Y si bien sí fueron sets populares en su momento, cuando salió recién la película, por ahí del 2005, 2006. He visto varias figuras de este set que vendían. Fueron dos sets donde repartieron a los personajes. Sin embargo, esta figura en específico del androide, jamás he visto que nadie la tenga. La he visto que la venden en internet, pero a precios muy altos y no en las mejores condiciones. Es una figura compleja. Tiene como este plástico entre sus tentáculos como para darle esa ilusión de movimiento. Es una figura muy padre, digo muy gris. Un personaje y una figura muy infravalorada en el mundo de Disney. Pero también es una pieza muy única. Cuéntame si la has llegado a ver o si incluso la tienes. Para el puesto número 5 tenemos al inigualable Príncipe Juan. Y este, a ver, no es que sea tan difícil conseguirlo. Realmente estas minifiguras de la serie de Disney 3, que por cierto tienen videos y shorts en el canal. Todavía puedes encontrarlo a la venta y al precio original. Realmente es sencillo de encontrar en este momento. Sin embargo, yo nunca había visto una figura del Príncipe Juan. Son escasísimas las figuras que hay de Robin Hood y sus amigos. Y yo jamás había visto una siquiera del villano. Se me hace muy exclusivo y ojalá que los coleccionistas de Disney, si no lo han adquirido, vayan por él. Porque es un personaje que no se va a volver a ver pronto. Para el puesto número 4 decidí poner a los experimentos de la serie de Lilo y Stitch. Ya que este es un set que ni siquiera se basa en una película. Se basa en la serie de la película. Un set que solamente estuvo a la venta por ahí de dos años y en Estados Unidos. Que yo sepa, en México era muy difícil conseguirlo. Y si bien, si he visto que varios de ustedes tienen varias de estas figuras. Creo que no me he encontrado a nadie que realmente tenga todas. Este set incluso venía con Hamsterville, Colilo y Stitch. Pero eso se los voy a ir enseñando cuando les haga la colección completa. Y me encantan porque están súper bien hechos y yo era muy fan de la serie. Estos eran como mis pokémones. Algunos tienen algunos rayoncitos, pero la gran mayoría todavía se conservan perfectamente. Ahora sí, el top 3, las figuras más difíciles. Estas arañas Cyborgs son las de Ralph el Demoledor. Son estas arañas que se van replicando y replicando e infectan los juegos. Cuando salió Ralph el Demoledor, Disney sacó 3 sets. A lo mejor fue muy pretencioso pensando que iban a ser todo un éxito. Pero realmente la gente casi no compró estos sets. Y los sacó a meses de haber salido del mercado. Por lo que conseguir figuras de esos sets originales que llegó a sacar en su momento es bien difícil. Incluso hay figuras del set de Sugar Rush que yo sigo sin conseguir. Y este set que sacó de Heroes Duty fue uno que alcancé a conseguir en su momento. La verdad también son figuras muy padres, muy bien hechas. Aunque también son difíciles de distinguir por aquello de que no es tan sencillo reconocerlas. Cuéntame si las llegaste a conseguir. Para el puesto 2 tengo a esta amigable, no tan amigable sirena. Y si muchos de ustedes ya la lograron reconocer, es la sirena de Peter Pan. Y es que esta salió en un set pequeñito de personajes de Peter Pan cuando salió la segunda película. Que cuando me puse a buscar en internet ni siquiera encontré. No he tenido manera de encontrar este set. Si alguno de ustedes saben de qué marca era o cómo se llamaba, pónganmelo por favor en los comentarios. Pero hasta el momento no he visto ningún personaje y mucho menos las sirenas de Peter Pan. Me parece un personaje súper exclusivo. Tiene detalles como metálicos en la cola. Por aquí abajo es hueco. Y bueno, viene sentada en su roca junto con unos detallitos como del mar muy bonitos. Por lo que he visto, muy difícil siquiera de conseguir. Y para el puesto número 1 les traigo a uno de los guardias de Síndrome de los Increíbles. Yo quiero saber cuántos de ustedes reconocieron al personaje en cuanto lo vieron. Es uno de estos guardias que están en la guarida de Síndrome cuando están en la selva. Como pueden ver, otro personaje muy específico. Este también salía en uno de esos sets que vendían en el súper y jugueterías cuando recién salió la película. Él venía con Síndrome, con la máquina, mortaleza y me parece que dos de la familia de los increíbles. El mío ya tiene unos detalles de pintura como en los pantalones e incluso en el casco. Pero es una figura que fuera de eso se conserva bastante bien. Creo que es una figura muy específica y me muero de ganas de saber quién más de ustedes la tiene. Así que coleccionistas, fans de Disney, es momento de que me digan cuáles de estas figuras tienen. Y si te animas, mándame tus fotos por nuestra cuenta de Instagram. Ojalá que te haya gustado mucho este video. Si eres fan, ojalá que te haya recordado a muchos personajes y a muchos juguetes de tu infancia. Creo que son piezas muy únicas y me encantó compartirlas contigo el día de hoy. Así que nos vemos en otro video. Hasta luego.